Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes A lo breve que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Y en todo su ancho Cada noche y días Ríos y canarios Martíos, turbinas, ladridos Chubascos y la voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la virtud Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y en la casa Y en la casa Tu calle y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que en todo su ancho Cuando mire el fruto De cerebro humano Cuando mire el bueno Tan lejos de amado Cuando mire el fondo Cuando mire el fondo De mis ojos cristianos Gracias a la virtud Que me ha dado tanto Mi canto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de que ranto Los dos materiales Que forman Mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Y el formato Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Por lo menos La revaluación Quiero Con食ir Buscaso